Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor, al neurólogo Manuel Murié, y le hemos pedido que nos acompañe hoy para hablar de la plasticidad del cerebro en esclerosis múltiple. Es un tema que pensamos que es muy interesante y que seguro que con su experiencia va a abordar la presentación. Manuel Murié es un prestigioso neurólogo. Actualmente es médico de la unidad de neurorehabilitación del Hospital ICOT de Ciudad del Teide y está especializado en daño cerebral adquirido como el ictus y también es un experto en esclerosis múltiple. Además de ser neurólogo, es fellowship en neurorehabilitación por la Universidad de Western Ontario y la verdad es que es un médico muy polifacético y muy activo. También es jefe de servicio actualmente en la clínica San Miguel de Pamplona y profesor de la Universidad Pública de Navarra. Bueno, ha participado en actividades de esclerosis múltiple en muchas ocasiones. Es miembro del Consejo Médico Asesor de Esclerosis Múltiple España y también nos ha acompañado en los encuentros que hacemos las asociaciones en BlinkM como ponente muchas veces en neurorehabilitación y experto en esclerosis múltiple. Pero además de toda esta actividad académica y clínica, también os decía que es muy polifacético. En 2017, por ejemplo, publicó un libro de refranes, Refran Viejo Nunca Miente, sobre 50 refranes populares analizados desde el punto de vista neurológico, donando los fondos de aquella publicación a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra, que es su lugar de residencia. Y también recuerdo cómo, por ejemplo, llegó a la final de monologuistas de ciencia con un monólogo sobre el cerebro reaprende en el FameLab en 2017 y que tuve la oportunidad de escuchar en directo y la verdad es que lo hizo muy bien. También está presente en diferentes grupos a nivel mundial en neurorehabilitación y es autor de más de 60 publicaciones. Y además de todo esto, hay algo que nos une mucho en ADEMBI, que seguro que os sonará, y es que gracias a él, ADEMBI, bueno, se inició en la andadura del exoesqueleto, de los exoesqueletos y la rehabilitación, que es algo que, bueno, que ha sido muy valorado, muy bien acogido y que en ADEMBI estamos haciendo un desarrollo y un abordaje muy importante y fue gracias también a su acompañamiento y inspiración. Así que además de todo esto, y darle las gracias por acompañarnos esta tarde, os dejo en sus manos para hablar de la plasticidad. Doctor Murié, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Pedro y buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Y hoy, bueno, me pidieron que os hablara de un tema que por un lado es apasionante, como es la neuroplasticidad, que voy a tratar de explicar lo mejor que puedo. Yo creo que lo más bonito de esto es que luego tenemos un turno de preguntas que podemos compartir. Lo primero que me gustaría es hacer un pequeño apunte histórico en relación a la neuroplasticidad. Me ha parecido oportuno poner el ejemplo del desarrollo cerebral como base para entender qué es la plasticidad cerebral. Y luego ya hablaremos de la plasticidad en el daño cerebral. Entonces, fijaros que ya Ramón y Cajal, que obtuvo el Nobel de Medicina, pues hablaba de que las neuronas, pues era muy difícil que una vez, o sea, una vez que las neuronas se desarrollaban, tenían su crecimiento y su desarrollo, pero cuando morían, que además podía morir cualquier neurona, decía que esa neurona no podía ser regenerada. Y claro, eso era para cualquier patología neurológica, pues era un drama, porque vas abocado a que lo que perdías, pues no recuperabas. Sin embargo, ya apuntaba que será para la ciencia del futuro cambiar, si es posible, este duro decreto. Es decir, entendríamos que él se negaba a creer que eso que él decía, de que las neuronas y el tejido cerebral podía recuperarse, que, perdón, que él decía que no podía recuperarse, pues que era verdad. Y nos encaminaba a la ciencia futura a tratar de cambiar eso. Y tanto es así, pues que más adelante, pues en el 2011, tres neurocientíficos reciben el premio Príncipe de Asturias precisamente por descubrir la regeneración de las neuronas en cerebros adultos. Es decir, que yo que Cajal decía que no podía ocurrir y que decía que debíamos estudiar para ver si eso se podía cambiar, pues efectivamente ocurrió, ¿no? Entonces, creo que lo más lógico para tratar de hablar de la neuroplasticidad es conocer cómo se desarrolla el cerebro. Entonces, si nosotros tenemos un cerebro de meses o semanas y de un año y dos años vemos cómo el cerebro del niño va desarrollándose. Es decir, nosotros nacemos con un cerebro que todavía no es capaz de ver, por ejemplo, o no es capaz de hablar, no es capaz de hablar. O sea, tiene que desarrollarse y además existe un desarrollo en función de los meses, los años, pues por ejemplo, ningún niño aprende a, vamos a decir, a correr antes de asentarse, hay que aprender a asentarse, es decir, existe un proceso de desarrollo cerebral y eso es lo que se llama la ventana de plasticidad. La plasticidad no es otra cosa que la adaptación de las neuronas y del cerebro a las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, todo esto tiene un recorrido que yo, esta gráfica es algo que he hecho yo, que no sé si es totalmente cierta, pero la experiencia me lleva a decir que es así, es decir, por ejemplo, el sistema de la visión se desarrolla en los primeros años y luego ya un niño de cinco o seis años cabe bien, no puede desarrollar mucho más el sistema de la visión, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el aprendizaje de los números pues no empieza al año como el sistema de la visión empieza mucho más adelante y haga un punto en que el aprendizaje de los números o el desarrollo neurológico en la capacidad numérica pues tiene un límite, ¿no? Y así continuamente en el lenguaje, en el sistema motor, un niño a los siete años ya es capaz de correr, luego correrá más rápido o menos rápido como ya corre ya su sistema de desarrollo, su plasticidad cerebral hace que sea así, ¿no? Por ejemplo, en la capacidad cognitiva pues en la memoria, en las funciones ejecutivas, en otro tipo de circunstancias, el cerebro se desarrolla mucho más tarde. Un niño de tres o cuatro años tiene poca memoria en comparación con un niño de B, con una persona de veinte años, ¿no? Es decir, cada sistema cerebral tiene un desarrollo distinto y este desarrollo se lleva a cabo mediante crecimiento de neuronas, conexión de nuevas neuronas, pero al mismo tiempo las neuronas, o sea, las vías, por ejemplo, de la capacidad motora, la capacidad que tenemos para andar, no pueden solo crecer y crecer y crecer y crecer, porque si no el cerebro se saturaría. Llega un momento en que aquellas conexiones más eficientes permanecen y aquellas ineficientes tienen que desaparecer. Por eso los niños, por ejemplo, cuando empiezan a caminar, pues al principio caminan un poco torpe, un poco torpes y van con las piernas un poco separadas, se desequilibran, se agachan, se suben, hasta que el sistema se hace eficiente, se quedan solo las neuronas que necesitamos y que son más eficaces y más eficientes, las otras que se habían desarrollado, pero que no son eficientes, desaparecen. Es decir, existe no solo desarrollo cerebral, sino también involución cerebral. Aquellas que no necesitamos, las desechamos. Y fijaros que el cerebro, si lo comparamos con otros órganos, pues tiene una característica que es importantísima, que es el tiempo que tarda en desarrollarse. Decimos que un cerebro está ya desarrollado a los 20 años, la desarrolla hasta los 20 años. Lo que os decía antes, las capacidades cognitivas, pues incluso a los 20 años todavía no están fijados en ese momento ya e incluso más adelante. Sin embargo, el corazón a las 12 semanas ya ha desarrollado. Es decir, un corazón no va a desarrollar más a partir de un año. Pues el músculo crecerá, no crecerá, pero los nervios que mandan el impulso al corazón ya están desarrollados. Los brazos pues crecen, pero ya seguimos teniendo cinco dedos, un codo, una muñeca, un número, pero en el cerebro no es así. Es más, conforme nosotros aprendemos, conforme nosotros vamos actualizando cosas, nuestro cerebro va cambiando, las conexiones nerviosas van cambiando y si el día de mañana uno aprende música y otro no aprende música, su cerebro será distinto que el que no aprende de música. Entonces, claro es la diferencia de proporción que hay entre el cerebro y el resto del sistema. Anas hace años porque necesita el cerebro y lo que os decía, dentro del cerebro cada sistema lleva su ritmo. Por ejemplo, el sistema de la visión pues al año ya está desarrollado. Que luego ocurre un daño en el cerebro pues puede, existe lo que es la plasticidad cerebral que puede hacer que este sistema que inicialmente era así en los dos lados, si ocurre un daño pueda modificarse y mejorarse. Es decir, nuestro sistema puede cambiar, esa es la plasticidad cerebral. Si a mí me tienen que amputar un dedo, el dedo no me va a volver a hacer, no va a cambiar. Pero en el cerebro no es así. De tal forma que nuestro cerebro necesita un equilibrio entre la plasticidad cerebral, es decir, el nuevo aprendizaje y la estabilidad. No podemos estar continuamente aprendiendo. Nuestro cerebro aprende, utiliza una serie de neuronas y las más eficientes y las más eficaces se quedan fijas y las otras las va desechando. De tal forma que se va moldeando poco a poco nuestro cerebro. Y qué es lo que necesitan en qué principio se basa nuestro cerebro para desarrollarse principalmente en la eficiencia, en el ahorro energético, en una estabilidad ordenada, es decir, las neuronas se conectan entre sí por señales eléctricas. Es más fácil que una neurona active a otra si está cerca que si está lejos. Y otra de las características es que odia incluso no sabe desaprender. Con eso me refiero a que una vez aprendido no podemos desaprender o es muy difícil. Es decir, yo no puedo desaprender a andar en bicicleta. Una vez que he aprendido a andar en bicicleta podré perfeccionar, pasarán los años y me costará un poquito más, pero ese sistema está desarrollado. Yo no lo puedo desaprender, yo no puedo si no hay ninguna patología, si no hay ningún daño olvidar mi lengua materna, por ejemplo, entonces es el cerebro en ese sentido no de sangre. ¿Y en qué se basa todo este aprendizaje que tiene el cerebro, todo ese crecimiento de neuronas y todo ese fallecimiento, vamos a llamar así, de neuronas? Pues la experiencia necesitamos para andar yo necesito probar a dar pasos y para eso tengo que hacer muchas repeticiones. Un niño no aprende a caminar si no da muchos pasos antes. La emoción es otro de los componentes que ayuda si el niño por eso los padres dicen venga, ven aquí y así te doy este chupachucho o lo que sea. Emoción es muy importante. La orientación en el sentido de que el niño habrá que guiarle que para correr primero hay que andar, que para andar lo lógico primero sentarse y todo eso necesita tiempo. Hemos visto que el cerebro necesita tiempo que es fundamental. entonces las células que están encargadas de todo este proceso pues están evidentemente las neuronas pero hay otra serie de sustancias que necesitan el cerebro necesita que se activen también para este desarrollo por ejemplo los oligodendrocitos son los encargados de generar la mielina alrededor del exón. Yo genero una nueva vía para aprender a tocar el piano genero unas nuevas conexiones cerebrales yo esas conexiones cerebrales no las relleno de mielina o se sabía no funcionará bien. Entonces veis que no solo son las neuronas hay otros tipos celulares que son muy importantes incluso los vasos sanguíneos para que les lleve sangre etc. y eso ocurre prácticamente en todas las partes del cerebro a nivel de la corteza a nivel del cerebelo lo que ocurre es que crecen neuronas crecen células que no son neuronas esas neuronas se mielinizan se establecen sinapsis y conexiones que son más eficientes que otras que permanecen y las que son menos eficientes desaparecen. el sistema que hace que las conexiones más eficientes permanezcan en el tiempo es lo que se llama potenciación a largo plazo y las que hace que las conexiones no eficientes desaparezcan es lo que se llama depresión a largo plazo y todo eso necesita tiempo y está mediado por una serie de neurotransmisores. Definitiva y para explicarlo o dejarlo con otras palabras es que partimos de unas conexiones muy rudimentarias podría ser el ejemplo de una carretera en la que van los caballos que conforme nosotros nos vamos desarrollando nuestro cerebro se va desarrollando se generan muchas conexiones nerviosas y esto empieza a ser un caos y por la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo nos quedamos con las conexiones que son más eficientes para esa tarea que hemos experimentado que hemos desarrollado y las que no las retiramos no significa que porque haya más conexiones es mejor puede haber menos conexiones y ser mucho más eficiente aquí es el desarrollo cerebral ¿qué ocurre cuando hay una patología? bueno y esto son las células que lo median ¿no? ¿qué ocurre cuando hay una patología neurológica? perdón por lo que he dicho antes se necesita tiempo cada sistema en su momento se desarrolla es experiencia dependiente emoción dependiente y eficacia dependiente difícil desaprender ¿qué ocurre cuando hay un daño cerebral? esa vía nosotros que hemos desarrollado desaparece se destruye y eso puede ser un ictus puede ser un traumatismo cráneo encefálico puede ser una placa de esclerosis múltiple puede ser un tumor cerebral etcétera es decir la conexión nerviosa que conectaba de aquí aquí pues se ve afectada y en este caso mantenemos una vía abierta pero podríamos mantener esta o la lesión podría ser menor o mayor entonces es cuando aparece el daño cerebral esto es del ictus porque no he encontrado los datos de esclerosis múltiple pero para que os hagáis una idea por cada ictus se pierden 1.2 billones de neuronas 1.3 trillones de sinapsis 7.140 kilómetros de fibras mielinizadas perdidas o sea que el daño que provoca en este caso un ictus pero un traumatismo cráneo encefálico una placa de esclerosis múltiple son muchas pérdidas celulares muchas conexiones perdidas ¿no? la repercusión por eso ¿qué ocurre? ¿qué ocurre en el cerebro después de ese daño? bueno pues inicialmente tenemos una serie de mecanismos inflamatorios la inflamación es muy importante que luego veremos el ejercicio múltiple también es muy importante que hacen que atraigan una serie de sustancias a la zona del cerebro que ha sido lesionada con idea de empezar a repararla y eso es lo que se llama neurorreparación al final la neurorreparación después de cualquier daño cerebral tiene un límite tiempo que puede ser mayor o menor puede ser meses pero desde luego un daño cerebral si se recupera más allá del año y medio no se recupera por la neurorreparación se recupera por la plasticidad cerebral por la es decir el mecanismo que desarrolla el cerebro después de un daño que atrae células para que se recupere tiene un límite en el tiempo no están continuamente esas células sin embargo luego tenemos la plasticidad cerebral es decir yo que soy diestro si quiero aprender a hacer algo con la izquierda mi cerebro es plástico y me puede ayudar a hacerlo mejor y casualmente las células que están involucradas en esa plasticidad cerebral y en esa recuperación cerebral son las mismas que habíamos visto en el desarrollo del niño es decir están las neuronas están los oligodentrocitos están los vasos lo que ocurre es después de un daño pues que hay un crecimiento de axones los axones crecen hay un incremento de las dentritas las neuronas crecen tanto las axones como las dentritas y las conexiones entre las neuronas crecen pero conforme se va recuperando o se va mejorando el paciente aquellas que eran que son más eficientes permanecen y las que son menos eficientes desaparecen que es lo mismo que veíamos en el desarrollo cerebral del niño se tienen que remielinizar las fibras se tienen que ordenar o sea que el mecanismo de recuperación es muy parecido al del niño y se lleva a cabo mediante las mismas células que veíamos antes en el caso de lo que decíamos en el niño que tiene que haber una experiencia pues a nivel de la recuperación después de un daño cerebral ya de la causa que sea es lo mismo es decir si yo quiero recuperar el movimiento del brazo es decir de una experiencia quiero recuperar la habilidad motora lo que ocurre en el cerebro es que primero si a mí me muevo en el brazo se incrementa la señal de la neurona incrementarse la señal de la neurona ocurre en una serie de circunstancias a nivel cerebral que aumentan hacen que aumenten las neuronas las neuronas crecen y se conectan entre sí unas con otras y eso hace que con la potenciación a largo plazo y la detrásión a largo plazo las más eficientes queden y las más ineficientes desaparezcan y eso hace que se recupere la habilidad motora es decir hay cambios a nivel molecular a nivel celular y a nivel de redes como con la potenciación y la depresión a largo plazo que habíamos visto antes que ocurre también en los niños eso está mediado por una serie de neurotransmisores por ejemplo el factor de crecimiento neurotrófico que se está estudiando mucho una sustancia que hace que mejora que las neuronas crezcan y se conecten entre sí dicho de otro modo si yo para mover el brazo que es el ejemplo que hacíamos antes utilizo esta vía y de repente tengo aquí un ictus una placa de esclerosis múltiple etcétera ya no podré mover el brazo porque la señal viene por aquí pero no llega hasta aquí porque está interrumpida está interrumpida por una circunstancia ¿qué es lo que ocurre? pues inicialmente llegan una serie de moléculas que vienen para recuperarse para recuperar y limpiar la zona todo eso hace que se generen nuevas conexiones entonces yo en esta circunstancia tendría la posibilidad de que el mensaje venga por aquí y llegue hasta aquí o que venga por aquí o que venga por aquí ¿qué ocurre? con la potenciación a largo plazo yo voy a hacer que esta vía se quede consolidada y en cambio estas que también eran posibles desaparezcan que es la depresión a largo plazo y eso como sería por la neurorehabilitación es decir muy importante en la recuperación primero hacer si yo quiero mover el brazo y ni me lo mueve ni lo muevo será muy difícil que las nuevas conexiones se hagan en cambio si yo soy capaz de caminar o soy capaz de moverme el brazo bien con un robot con el exosqueleto en este caso no pero bien con la terapia pasiva bien con ejercicios ayudándome de la otra manera voy a estar mandando impulsos al cerebro para que estas nuevas conexiones se generen y una vez que esto se ha generado estas otras cosas desaparecen por eso una vez que esto está fijo es difícil desaprender que es lo mismo que ocurría en la época juvenil y todo eso pues veis que al principio ocurre una inflamación hay cambios en las células hay un aumento de edema de la inflamación ocurre que vienen se generan neurotransmisiones como el factor de crecimiento neurotrófico existe la potenciación a largo plazo la depresión a largo plazo y al final se consolidan nuevas nuevas redes y esto sería lo que después de una lesión cerebral ocurre para favorecer la plasticidad cerebral el problema es que no sabemos muy bien pues esta inflamación cuál es el momento máximo que ocurre la potenciación y la depresión a largo plazo y qué momento ocurre esto es lo que se está investigando ahora pero es lo que sabemos que ocurre si nos centramos en la esclerosis múltiple fijaros os traigo tres diapositivas muy concretas de la esclerosis múltiple para tratar de entender cómo puede influirse la plasticidad a través de la esclerosis múltiple en unas conexiones normales lo que os decía antes al final las conexiones se hacen quedan solo las más eficientes de tal forma que se genera un mapa de actividad neuronal que con muy poca señal eléctrica es muy eficiente solo se activan aquellas que la experiencia nos ha demostrado que son las más eficientes qué ocurre cuando hay una inflamación alrededor de la sinansis la inflamación en el ictus hemos visto que era una de las cosas que ocurre al principio en la esclerosis múltiple existe inflamación a nivel cerebral bueno porque el número de conexiones que nosotros necesitamos para hacer llegar el mismo el mismo mensaje es mucho mayor por tanto ya no tenemos conexiones tan eficientes lo que hace que para un mismo mensaje con una misma conexión no podamos y necesitamos más conexiones para obtener el mismo resultado en cierta medida lo que estamos haciendo es perder la eficiencia esa inflamación que provoca la enfermedad está haciendo que perdamos esa eficiencia ¿eso significa que no podemos que no se tiene plasticidad cerebral? no significa que cuesta más y que hay que programarla de una forma distinta ¿no? incluso no es lo mismo la plasticidad que tenemos en una esclerosis múltiple al principio de la enfermedad que la que tenemos al final de la enfermedad es decir si os fijáis en esta imagen esto es la parte de arriba es la enfermedad al inicio y la parte de abajo es la enfermedad a nivel más crónico entonces existen una serie de moléculas que genera la inflamación que favorecen la recuperación cerebral y la remielinización que es lo que que es lo que nos interesa en este caso sin embargo cuando la enfermedad está más avanzada y hay más inflamación una inflamación más crónica esos mecanismos de plasticidad cerebral son menos eficientes ¿no? dicho de otra forma todos conocéis el dibujo de la esclerosis múltiple ocurrente y vemos que la inflamación que ocurre limita con el paso del tiempo la remielinización la neuroprotección y la plasticidad sináptica es decir al inicio de la enfermedad vamos a tener mucha capacidad mucha más capacidad de plasticidad cerebral y de sinortogénesis de remielinización y como hemos visto es fundamental a la hora de la plasticidad cerebral que en estadios más avanzados de la enfermedad por eso los nuevos fármacos que se están dando son más eficaces cuanto antes pongan y el objetivo que tienen es controlar la inflamación y tratar de prolongar en el tiempo estas gráficas pero como decía antes esto no significa que no sea que no exista esa capacidad de aprendizaje de hecho esto es un ejemplo hecho con controles y pacientes con estudios múltiple en el que se les aprende se les hace aprender una tarea motora y se habla de en la gráfica tenemos aprendizaje a corto plazo y aprendizaje a largo plazo y vemos como tanto los pacientes como los controles son capaces de aprender y de mejorar una habilidad motora es cierto que pacientes con esclerosis múltiple nos cuesta un poquito más pero se obtienen mejorías significativas y este ejemplo demuestra que la plasticidad cerebral y la capacidad de aprendizaje que tiene el cerebro de de los pacientes con esclerosis múltiple está presente depende mucho de la inflamación que exista porque hemos visto que la inflamación tiene que desaparecer para que la plasticidad se potencia depende mucho evidentemente de la experiencia del aprendizaje etcétera entonces y ya con esto voy terminando claro si hemos dicho que la experiencia es muy importante a la hora de guiar la plasticidad cerebral teníamos que pensar bueno dónde podemos o cómo podemos favorecer la plasticidad es un estudio en el que hablan de tres cosas la estructura son las características que tengamos donde nosotros podamos hacer la rehabilitación es decir yo tengo tecnología si tengo un edificio en condiciones por otro lado es el proceso es decir lo que realmente hace el paciente yo puedo tener una piscina buenísima pero si el paciente no la hucha eso no es proceso eso es estructura y al final tratan de predecir los resultados en el campo de la rehabilitación la neurorebitación es lo que nos interesa son los resultados fijaros que lo que concluyen es que el que tú tengas un muy buen centro ayuda a predecir el proceso pero no está asociado con los resultados es decir si tú tienes un muy buen centro y por detrás es decir tienes piscina tú podrás usar la piscina pero si no la huchas no puedes obtener resultados solo el proceso es decir solo lo que hace el paciente está asociado con los resultados por eso es tan importante el proceso de neurorehabilitación es muy importante que el paciente tenga una rehabilitación guiada y tenga una rehabilitación que acompañe a la ventana de plasticidad que hablábamos antes pues la visión tendrá que ir a su tiempo los números tendrán que ir a su tiempo el lenguaje a su tiempo la recuperación motora a su tiempo y la cognitiva a su tiempo la cognitiva normalmente tiene más más de recuperación en definitiva se necesita tiempo y se necesita que sea a su tiempo es decir no podemos pretender tenemos que darle tiempo a la plasticidad un brote de esclerosis múltiple no se va a recuperar en dos días pero tenemos que empezar el tiempo no podemos pretender recuperar un brote cuando va a pasar un año o no debiéramos pretender cada sistema en su momento y con su experiencia es decir si nosotros queremos aprender por así decir a tragar pues tendremos trabajar con logopedia el problema de disfagio es importante el componente emocional a la hora de guiar la plasticidad tiene que ser eficacia dependiente es decir tenemos que buscar unos objetivos que sean asequibles y que podamos podamos medir y es difícil desaprender es decir si nosotros reaprendemos mal a dar un paso es preferible dicho de otra forma es preferible dar un paso bien que diez pasos mal por querer correr porque si damos un paso bien la plasticidad eso que hablamos de la potenciación a largo plazo va a hacer va a hacer que ese paso se fije en el cerebro y más adelante daremos más pasos mientras que si damos diez pasos mal nuestro cerebro va a aprender a hacerlo mal y eso va a ser difícil eso se va a fijar y va a ser difícil desaprenderlo y esto es un poco creo que me he ceñido al tiempo que me habían dicho y ahora pasamos al turno de preguntas no sé si tenéis alguna pregunta y muchas gracias dejo de compartir pantalla a ver bueno muchas gracias Manu la verdad es que es súper interesante todo esto y muy aplicable claro todo ese conocimiento y toda esa experiencia también en daño cerebral y en ictus a la esclerosis múltiple ahora se da la circunstancia con la evolución cada vez más favorable del curso de la enfermedad y los medicamentos que tenemos tenemos unas ventanas como más claras para recuperar el daño antes la verdad es que los brotes iban uno tras de otro y ahora por ejemplo en nuestro centro vemos como la gente se ocupa más de objetivos concretos y hay una mayor demanda de la neurorehabilitación por lo tanto veía veo ahí un escenario como a largo plazo de trabajar la plasticidad a corto plazo con las ventanas y sobre todo reforzar por lo que tú decías el hecho de hacerlo bien hacerlo acompañado con un neurorehabilitador con gente experta y que bueno poniendo en valor también a los profesionales que se dedican a ello en cualquier caso mi pregunta por abrir así un poco el fuego el hecho de que estemos activos tratando nuestra enfermedad o acudiendo a un centro como el que tiene ADEMBI haciendo ejercicios habitualmente favorece esa plasticidad a largo plazo entiendo estaremos mejor preparados para una recuperación después en una de las ventanas que se produzcan con un brote cuánto de ese aprendizaje es aprovechable o en cualquier caso nos ha pasado por ejemplo con el exoesqueleto de que había mucha diferencia a la hora de usarlo de gente que estaba haciendo rehabilitación de forma continua a personas que llevaban mucho tiempo en una situación más estable estática y sin actividad a ver yo creo que eso es o sea yo creo que eso que planteas de un de un escenario de de rehabilitación orientado al futuro no solo orientado al futuro al corto plazo sino al largo plazo es interesantísimo y creo que es la mejor estrategia yo siempre ahora en otro tipo de por ejemplo hablamos de la reserva cognitiva de gente que actualmente ha sido muy activo pues cuando empieza el deterioro asociado a la edad esa reserva cognitiva le mantiene más tiempo bien pues esto es algo parecido pero incluso algo mucho más porque al final los terapeutas tan acostumbrados a tratar tantos pacientes con esterosis múltiple saben que existe un patrón de deterioro ahora vamos a llamarlo así ¿no? sabemos que existe pues que se va a deteriorar mucho más la flexión plantar que la flexión dorsal entonces el estiramiento inicialmente eh aunque no tengas problemas hoy en día con la flexión plantar eso te prepara mucho más para para el día de mañana ¿no? y eso en cuanto a cosas que todos podemos entender pero a nivel cerebral eh el ejercicio físico y el acondicionamiento eh genera una serie de cambios y genera un un caldo de cultivo por así decir que nos prepara mucho mejor para cuando hay un daño de hecho el envejecimiento activo es algo que es fundamental y ahora no sé si habréis tenido vosotros la experiencia pero yo la consulta lo veo que el hecho del confinamiento la falta de actividad que ha tenido la sociedad ha generado una serie de empeoramientos muy importantes entonces yo creo que eso es fundamental y también es verdad que nuestra cultura sanitaria que está empezando a cambiar no ayuda a esto que estamos hablando porque nosotros nuestra cultura sanitaria es más que hagan por nosotros nosotros hacer por nosotros si yo tengo fiebre que me den un paracetamol y me bajen la fiebre si yo tengo una infección que me den un antibiótico y el antibiótico me quita la infección si yo tengo un problema de cadera que me pongan una protexis de cadera pero eso el cerebro no es así o sea en el cerebro nosotros podemos hacer mucho más por nuestro cerebro de lo que pueden hacer factores externos ¿no? me refiero a medicaciones etcétera hablo sin una enfermedad claro ¿no? entonces evidentemente si hay una enfermedad como la esclerosis múltiple el tratamiento va a ayudar y está ayudando a que la inflamación sea menor que la distancia entre brotes sea mayor y nos está dando una ventana de oportunidad muy importante para esa planificación a largo plazo que interesante decía el doctor Prieto el neurólogo que tener que el tema de los tratamientos es como tener un Ferrari y no tener gasolina que sería la rehabilitación pero con él siempre hablo mucho porque es muy curioso que en las reuniones que tenemos se habla muy poquito de neurorehabilitación pero muy poquito muy poquito es casi todo pues eso el tema de fármacos etcétera pero la neurorehabilitación es la gran olvidada o sea es muy necesaria sí sobre todo creo que hay un déficit y bueno cada vez mayor en los últimos años también de generar evidencia y ahora también el tema de la tecnología yo creo que va a ser un estímulo importante también para demostrar con datos los efectos tan importantes que está teniendo al hilo de lo que estabas comentando hay una pregunta bueno aquí hay dos preguntas precisamente de Cristina una ¿cómo se puede trabajar en casa para mantener mayor neuroplasticidad? esto que comentabas que era muy importante cuidarla y también preguntaba ¿qué diferencia hay si la esclerosis múltiple es primaria progresiva? o sea si ves diferencia en cursos más agresivos o menos claro entonces a ver empezamos por por la segunda evidentemente la esclerosis múltiple primaria progresiva es distinta a la secundaria progresiva ¿en qué sentido? pues que esa inflamación que hemos visto que tampoco ayuda a la plasticidad es mucho más evidente y mucho más continuo no tiene esos lapsus esos periodos de inactividad por así decir que que favorecen la plasticidad y que el daño que genera porque claro todo esto tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de daño de neuronas de oligodendrocitos de células gliales el daño que genera la primaria progresiva es mayor que la remitente recurrente entonces podríamos asemejarlo a un diferente grado de daño a nivel cerebral entonces es mucho más difícil que la plasticidad aparezca cuando tienes 100 neuronas dañadas que cuando tienes dos por eso que os decía de las carreteras si tienes las carreteras y imaginemos una autopista de dos sentidos y se te lesiona un sentido bueno pues puedes tratar de aprovechar el otro sentido para los dos carriles pero claro si tienes los dos sentidos dañados es mucho más complicado entonces la primaria progresiva por un lado daña más y por otro lado no tiene esos lapsus de actividad que favorecen la recuperación y luego respecto a la pregunta de qué se puede hacer en casa para favorecer la plasticidad pues yo creo que se puede hacer mucho y lo que está claro es que para hacer hay que hacer no lo que decía antes no pueden hacer por nosotros estrategias que se pueden utilizar pues yo soy muy partidario como ya sabéis algunos de vosotros de hacer tareas que impliquen una función motora y cognitiva al mismo tiempo que son lo que se llaman tareas duales por ejemplo pues ir andando y al mismo tiempo restando de 7 en 7 sobre 1000 pues empiezas 1000 993 al tiempo que caminas porque tú estás haciendo una actividad motora y cognitiva al mismo tiempo puedes hacer una serie de estiramientos programados que pueden que pueden ser muy interesantes pues lo que decíamos antes si sabemos que la flexión plantar da más pues si estiramos los gemelos por ejemplo pues nos vamos a preparar más e indudablemente hacer cosas que nos cuesten es decir la plasticidad cerebral nunca va a aparecer haciendo algo que no nos cueste y eso es algo que en consulta a mí me ocurre mucho pues yo les digo pues tienes que hacer temas cognitivos porque la memoria está empezando a fallar y dicen no pero si todos los días hago sudoku entonces yo les digo pues tienes que hacer todo menos sudokus sudoku lo hagas porque te guste por ocio pero el sudoku ya has trabajado tanto los sudokus que las neuronas eficientes para el sudoku ya están fijadas tienes que cambiar de actividad si estamos hablando de buscar plasticidad cerebral no si estamos hablando de disfrute o de pero si estamos buscando plasticidad cerebral tendrás que hacer cosas que te cuesten ¿para qué? para que se desarrollen nuevas conexiones neurológicas o sea nuevas conexiones neuronales con la repetición de esas actividades que te cuestan se fijen unas nuevas vías y desaparezcan lo ideal y lo bueno sería que eso que tú que puedas hacer en casa esté guiado por un profesional si tú tienes un problema de equilibrio pues sería muy bueno que un fisio te pueda dar ejercicios de equilibrio para hacer en casa luego si además lo puedes hacer restando o lo puedes hacer diciendo los meses del año al revés o le puedes meter más complejidades al mismo tiempo que hablas o que las cosas se pueden complicar y cuanto más se lo compliquemos al cerebro más neuronas se van a activar evidentemente esa complicación tiene que ser algo que puedas hacer porque si no tampoco sirve es decir si yo le voy a restar en vez de 7 en 7 quiero restar de 77 en 77 pues probablemente no me sirva porque no voy a saber hacerlo o sea tiene que ser algo que puedas hacer pero que te cueste Muy bien que interesante como no hay preguntas voy a aprovechar a hacer otra yo en el avance bueno del conocimiento del abordaje de la neurorehabilitación ¿cómo ves tú en qué momento estamos o hacia dónde vamos la tecnología es lo que va a cambiar un poco el abordaje por ejemplo de la plasticidad y de la capacidad que tengamos o no va por ahí y es más los datos que recogemos o el conocimiento o la evidencia de lo que está funcionando y que antes no lo sabíamos como ves hablabas de dualtask pero por otro lado por ejemplo la tecnología lo permite pero también antes se podía hacer o sea ¿es un facilitador o es un catalizador que va a producir cambios inesperados hasta ahora o ¿cuál es tu diseño? Yo creo que estamos en un punto extraordinario extraordinario y yo diría que probablemente desde el punto de vista médico único en la historia por varios motivos primero porque a nivel científico se está avanzando muchísimo no solo en el tema de fármacos que el señor del campo lo conocéis pero la fisiopatología del daño cerebral está avanzando tanto que por poneros un ejemplo hay un fármaco aprobado para para la recuperación del daño medular a base de células madres ¿no? entonces eso no es que esté en investigación es que está aprobado en España es el primer fármaco de hecho público en España claro eso viene lleva detrás 20-30 años de investigación muy potente pero que esté eso ya yo sé por ejemplo que hay estudios en traumatismo gran encefálico hay estudios en Parkinson estamos hablando de España ¿no? entonces yo estoy convencido que eso va a llegar al campo de la esclerosis múltiple como estoy convencido que el uso de ya no sé si células madre que también se está investigando no para que se desarrollen neuronas sino que se desarrollen células que generan factor de crecimiento neurotrófico que es ese producto que os decía yo creo muy interesante para la elasticidad ¿no? bueno pues ese área hace 10 años era impensable porque estoy diciendo del fármaco de células madre tiene 2 años ¿eh? entonces por ese lado va a venir un avance en los próximos años que va a ser va a ser un boom yo estoy convencido y que al mismo tiempo bueno pues por poneros un ejemplo yo he tratado de hacer un estudio con células madre lo digo también para que estemos todos al tanto de lo que contiene ¿no? con células madre en el ictus infiltradas por por punción lumbar o sea que no sea en llovenosas etcétera y la agencia española del medicamento dice no todavía no existe seguridad o sea que detrás de todo esto hay mucho estudio y que cuando se utiliza es porque ya es seguro o sea que que yo me he encontrado que no me han autorizado a hacer esto porque no es seguro a pesar de que yo creo que es seguro porque hay estudios que lo han hecho pero en otras patologías como no eran esa patología en completo no se puede hacer o sea que en ese sentido tenemos que estar tranquilos de que cuando lleguen es seguro y yo estoy convencido que van a llegar y luego por otro lado otra cosa que quizás es muy mucho o sea os llame más la atención es el tema de la tecnología la tecnología que disponemos a día de hoy no tiene nada que ver a la que había hace 20 años el secreto te permite activar la vía cortico-espinal la vía de la marcha la gente que lo puede y eso está eso conlleva una acción directa a nivel cerebral y es un apoyo importantísimo a la plasticidad cerebral pero efectivamente el exoesqueleto tiene unos costes que pueden ser pero hay otra tecnología que quizás no es tan descabellada por ejemplo lo de la pregunta que se me hacía antes yo sé que hay grupos internacionales que están trabajando mucho en el tema de la telerrehabilitación con el 5G que prácticamente no tiene retraso y se va a poder hacer o el objetivo que tienen es hacer cosas muy interesantes hay grupos por ejemplo en Valencia que han utilizado que han generado aplicaciones con la Wii lo dejan gratuito para todo hay muchas cosas tecnológicas que pueden ayudar no solo a los centros como a Denvi que también sino incluso a la pregunta que hacíamos antes de hacerlo en casa hay que tratar de ahorrar costes al sistema y quizás no solo eso sino lo que os decía antes es muy experiencia dependiente y repetición dependiente en el centro puedes hacer 10 repeticiones pero tú luego en casa tienes más tiempo y puedes hacer otras 20 ya has hecho 30 ¿no? entonces la tecnología unido a eso otro que decíamos y creo que es muy importante también a la concienciación social de que el cerebro puede mejorar porque eso es algo que antes no existía es que la neurorehabilitación como tal en España no existe como especialidad cuando se formó la neurología y se formó la rehabilitación que no estamos hablando hace mucho pues no se sabía de hacer lo mejor y se recuperaba entonces eso también requiere un cambio y en la medida en que socialmente se está dando ese cambio también la gente va a estar más motivado a hacerlo entonces yo creo que se juntan varios factores que nos hacen estar en un momento excepcional pues eso es estupendo nos pregunta Lourdes antes hablábamos de la ventana futura también de la inmediata y el trabajar a largo plazo pero nos pregunta por si todo esto es posible y ayuda a regenerar vías dañadas hace muchos años ese daño que ya lo tenemos ¿no? amortizado ¿qué pasa? ¿podemos mejorar o ya es difícil? Yo ahí o sea a ver ahí tendría a responder depende si es un daño que lleva muchos años que encima se ha tratado de recuperar y se ha hecho ya una rehabilitación específica para ese daño y estamos hablando de un cerebro ya digamos pues no sé por encima de 60 años pues probablemente o de 55 probablemente sea muy difícil pero si estamos hablando de un cerebro joven que no ha hecho rehabilitación y que no es que esté dañado por completo sino por ejemplo no es que no mueva nada hablando del movimiento del brazo no es que no mueva nada que mueve un poquito pues ese escenario es distinto al que planteaba antes entonces hay que analizar mucho el daño que existe a nivel cerebral hace cuánto que pasó se ha tratado de recuperar ya o no y bueno y luego y ahí es donde yo creo hablando con porque ejemplo que os ponía en las células madre todos los estudios que se han hecho para probarlo han hecho en pacientes crónicos de hecho porque claro lo que no se quiere es privar de la recuperación del propio cerebro o de la propia médula espinal entonces la autorización actual para esos pacientes que tiene que ser crónico tiene que haber pasado más creo que son dos o tres años ¿por qué? porque ella se entiende que no se va a recuperar entonces bueno en esa fase también se está tratando de recuperar pero la evidencia por ejemplo que hay del ictus es muy gracioso porque nosotros hicimos un estudio de estrategias de intervención en la fase crónica del ictus y el 80% de las intervenciones en fase crónica tenían una eficacia significativa o sea que que no es que en fase crónica no se mejore hay que analizar muchas cosas yo no soy muy partidario de las frases por encima de un año no se reducen o por encima de yo creo que depende de cada caso y evidentemente siempre no conscientes del daño de la edad del tiempo etc. Muy bien tenemos otra pregunta que antes has hablado sobre ello la lectura y los juegos de mesa tanto de mesa como audiovisuales a ver que como nos pueden ayudar antes me acuerdo que hablabas de cómo de fácil nos supone y cómo nos tenemos que esforzar en esa línea también Bueno yo creo que la lectura es muy interesante pero la lectura si ya la tienes conseguida y la cultivas etc. no creo que tenga mucha repercusión a la hora de mejorar de la plasticidad sin embargo el juego de mesa sí porque puede variar es decir tú puedes tener alguien enfrente que echa mejor que tú se puede tratar no sé se me ocurre el bus pues se puede tratar de engañar y tienes que hacer una picaresca ¿no? tienes que de hecho incluso se puede completar si tienes un pedaleador por ejemplo en casa hacer un juego de mesa al tiempo que pedaleas ¿no? entonces bueno hay cosas que siempre buscándole lo que está claro es que aquello que te guste y que puedas hacer si lo complicas y lo mejoras va a ser mejor la lectura es difícil complicarla pero porque es lectura ¿no? pero en los juegos de mesa se utilizan mucho hay muchas estrategias cognitivas que utilizan cartas utilizan juegos etc. la atención el link por ejemplo ahora me viene a la mente ¿no? o sea que yo animo a que se usen claro perfecto y hay una última pregunta que no tiene tanto que ver con plasticidad y neurorehabilitación pero que está un poco de actualidad y es recurrente y igual nos puedes dar tu opinión sobre las vacunas ARN aplicadas a la esclerosis múltiple que ¿cuál es tu opinión? si piensas que puede tener uso si soy sincero no domino el tema entonces no creo que os pueda ayudar mucho vale si esta escapa un poco del foco del tema planteado y de mi foco vale vale eso está muy bien también bueno pues yo creo que ha sido muy interesante es un tema la verdad que ofrece un montón de perspectivas de futuro también y que lo seguiremos con interés para nosotros también como organización atendemos en centros de rehabilitación y que nos interesa esto mucho bueno pues que lo seguimos muy de cerca muchas gracias a todos los que habéis estado conectados y por supuesto muchas gracias al doctor Manuel Murié por compartir este reto con nosotros y hasta pronto a todos gracias bueno gracias a vosotros un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.